Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Ya tenemos con nosotros la quinta parte con Víctor Bravo de Medifitness en la que estamos hablando sobre estrés y ya hemos visto diferentes soluciones para tratar de reducir el estrés en nuestro día a día como el Mindfulness o como entrar en la zona de flujo en los objetivos que nos proponemos y ahora vamos a proponer también la utilización de la psicología cognitiva, la psicología conductual o la psicología cognitivo-conductual. Vamos a ver qué es todo esto y os recomiendo que lo escuchéis o lo veáis porque es muy interesante porque al final no únicamente nos va a ayudar a reducir el estrés sino a controlar nuestras emociones de manera general y a que seamos capaces de comprender por qué somos capaces de hacer unas cosas y por qué no somos capaces de hacer otras y hay cosas que nos bloquean. Como digo que es parte de una entrevista y es una parte pequeña, la entrevista dura en torno a una hora y media, pues podéis escucharla completa o verla con los enlaces que voy a dejar en las etiquetas en la descripción. Así que dentro vídeo. Pasando a lo siguiente, también hablabas sobre la psicología cognitiva como algo importante contra el estrés y me gustaría que definieses un poco mejor qué es esto y cómo podemos empezar a practicarlo. Vale, bueno. La psicología cognitiva, vamos a hablar un poquito primero de las tres ramas que hay en la psicología hoy en día más importante. Está por un lado la psicología cognitiva, que es la que voy a defender hoy yo. Está la psicología conductual y el psicoanálisis. La psicología cognitiva se basa en buscar el problema de las cosas en cuanto al pensamiento. Nuestro pensamiento es lo que nos causa los problemas. El pensamiento produce un sentimiento, una emoción, que luego también podremos hablar un poco la diferencia entre sentimiento y emoción un poco. Y ese sentimiento, una emoción, nos producirá que actuemos de una manera determinada. Entonces, actuando sobre la causa que es el pensamiento, vamos a producir un cambio en las acciones y por lo tanto vamos a producir un cambio en nuestra vida. Eso es un poco lo que es el principio de la psicología cognitiva. La psicología conductual se basa en tener una conducta para que esa conducta, digamos, modifique ese pensamiento, que en cierta medida también tiene evidencia que funciona. De hecho, la psicología que se suele practicarse es una combinada entre las dos que se llama psicología cognitivo-conductual. Y la otra es el psicoanálisis, que básicamente nació de las pajas mentales de Sigmund Freud y hoy en día aún queda gente que lo practica, pero no le veo mucha utilidad ponerte con una persona que tus problemas vienen porque tiene un complejo de tipo. Así que vamos a obviar un poco el psicoanálisis, vamos a centrarnos en la psicología cognitiva. Pues la psicología cognitiva, tenemos un pensamiento, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tengo que hacer las cosas súper perfectas y si no soy un fracasado y un gusano de la peor especie. Es un tipo de creencia que está muy extendida. O tengo que ser súper productivo todos los días de mi vida. No puedo permitirme un segundo que no hago nada. O tengo que comer sano siempre. Ahora con el movimiento Real Fooder, esto ha causado muchísimos problemas el movimiento Real Fooder con esto. De si ahora me como una galleta Oreo, estoy mandando la mierda a todo. Se caracteriza por pensamiento extremista, todo o nada, blanco o negro. Pero es que podemos tener tantas o tantos pensamientos como la imaginación humana de. Así que ese pensamiento, claro, como está totalmente alejado de la realidad, cuando vemos una cosa que choca con ese pensamiento, pues nos estresamos por eso, porque no cumple con nuestra creencia, en la cual creemos como la Biblia. Porque pensamos que de las creencias nos identificamos una vez más con nuestro pensamiento, nos identificamos con nuestras creencias, no las cuestionamos. Y ese es el problema. Entonces, ese pensamiento genera una emoción. Y la emoción, pues puede ser una emoción o de bienestar o una emoción de estrés. Y claro, es el sentimiento para definir la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción siempre es la misma, o de bienestar o de estrés. Y el sentimiento es el nombre que nosotros le ponemos a ese estado emocional. Esta definición la doy de Enric Corbera, que también lo recomiendo muchísimo, es un crack hablando de inteligencia emocional. Pues, por ejemplo, tengo un sentimiento de ira, que al final la respuesta de estrés es la misma. Por ejemplo, tengo un sentimiento de ira y ese sentimiento de ira, pues me provoca una emoción de estrés. Entonces, esa emoción o ese sentimiento nos produce que nos sintamos atraídos hacia hacer una acción o hacer otra. Si tenemos una emoción positiva, pues estaremos destinados a hacer una acción que será positiva, que sea para mí o para los demás. Y al contrario, si una emoción es negativa, pues generalmente tendremos a hacer cosas que serán negativas para nosotros o que no serían tan positivas como si pensáramos de forma adecuada. Pues en eso se basa la psicología cognitiva fundamentalmente. Vale, y hablabas sobre la diferencia entre psicología cognitiva y psicología conductual, como diciendo que una viene afectada por lo que piensa, digamos, y otra por lo que hace. Y realmente esto está muy relacionado porque al final lo que hace afecta a lo que piensa y lo que piensa afecta a lo que hace. Si yo tengo un pensamiento, me va a hacer actuar de una forma. Y si yo actúo de una forma, por ejemplo, yo qué sé, yo veo que cada vez que le hablo a una persona me hago su amiga. Pues voy a acabar teniendo la creencia de que soy muy bueno con las personas y que cada vez que le hablo a alguien, pues me hago su amigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a hablarle a más personas y eso va a cambiar mi acción y va a cambiar mi pensamiento. Digamos que son, digamos, un canal que una se influye a una y la otra a la otra. Entonces, esto al final se resume en una cosa, en que si tú quieres cambiar un pensamiento, también tienes que acompañarlo con una acción. Si tú cambias esas acciones, igual al principio no obtienes resultados porque inconscientemente todavía no obtienes esa creencia cuando cambias las acciones. Pero a largo plazo, cuando lo repites y practicas algo y te vayas funcionando, seguro vas a cambiar tanto tu creencia como tu forma de actuar y ya lo vas a hacer todo de forma inconsciente. No sé si me he explicado. Sí, sí. Pero al final lo que me estás comentando es practicar psicología cognitivo-conductual. Por ejemplo, si yo le tuviera muchísimo miedo a las palomas, por poner, pues entonces... Justamente tengo fobia a las palomas. Bueno, pues la psicología cognitiva te diría, a ver, Carlos, acércate un poco a las palomas y verás que no pasa nada. Vas haciendo aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, ahora mismo te pongo un dibujo de una paloma al lado tuya. ¿Pasa algo? Bueno, pues cuando ya no te sientas ansioso con eso, vamos a ponerte a 100 metros las palomas. Cuando no sientas miedo a los 100 metros, te pondremos cada vez más, cada vez más, hasta que estés al lado de una paloma y ya no te dé miedo. Pues en eso se basa un poco la psicología conductual. La cognitiva directamente te diría, bueno, ¿y qué es lo peor que podría pasar si te acercaron a una paloma? ¿Hay otras personas que sobreviven y no tienen miedo a las palomas? ¿Qué pasaría si te acercas ellas? Y entonces como que te empiezas a convencer tú mismo de que no pasaría nada por acercarte a una paloma. Pero lo que se suele hacer normalmente es una mezcla de las dos y la verdad que puede funcionar bastante bien. Vale. Y cómo podemos, yo siempre hablo de esto, de que debemos tener conciencia de lo que sentimos y por qué lo sentimos para que actuemos en consonancia con ello y con lo que realmente queremos. Pero cómo podemos, digamos, empezar a hacer esto de forma más regular. Porque a lo mejor tú quieres hacerlo y ahora que estás pensando en eso, pues lo haces. Pero, ¿cómo podemos incluirlo en nuestro día a día? Vale, pues yo lo que recomendaría a las personas que hicieran así, cuando se sientan preocupadas por algo, cuando se sientan que algo está provocando de malestar, lo escriban en un papel, lo que sea. Y si son capaces de ponerlo en pocas palabras y de forma resumida, mejor. Y se puede empezar la frase diciendo, sería terrible, sí. O sería una catástrofe mundial, sí. O sería el fin del mundo, sí. Y entonces escriben lo que piensan, lo que les está preocupando. Entonces, una vez que tenemos identificada la creencia que nos está haciendo sufrir, por así decirlo, empezamos a cuestionarla. Pues empezamos a preguntarnos, ¿hay otras personas en el mundo en la misma situación que yo y siendo felices? ¿Este problema es demasiado importante como para permitirme ser infeliz en otra área de mi vida? ¿Podría seguir aportando valor a los demás, aunque este problema fuera un súper problema? Y entonces, cuando empiezas a relativizar las cosas, ponerlo en comparación con otras personas que están en situación peores que tú, o por ejemplo también, ¿es este el mayor problema del mundo o podrían pasarme cosas peores? Por ejemplo, tenemos que fijarnos, Stephen Hawking. Stephen Hawking le diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica a los veintipico de años y ha estado casi cincuenta años postrado en una silla de ruedas y él a sí mismo se definía como una persona súper feliz. Ha dado conferencias en los sitios más prestigiosos del mundo sobre felicidad. Ha descubierto, ha aportado más conocimiento a la humanidad que lo que va a aportar cualquier otra persona en el mundo. Y se definía una persona súper feliz, ¿por qué nosotros no vamos a poder serlo? Simplemente necesitamos tener una filosofía de vida adecuada y darnos cuenta de que al final nada es tan terrible. Claro, una cosa que a mí me gusta mucho es pensar, por ejemplo, en que cuando nacimos realmente no teníamos nada y todo lo que podemos perder ahora es porque lo hemos ganado a lo largo de nuestra vida. Es decir, que no vamos a perder todo lo que hemos ganado. A lo mejor desciende un poco y puede seguir ascendiendo porque vas a seguir viviendo. No sé si me estoy explicando. Es decir, al principio no tenía amigos, tu familia no tenía en realidad porque está ahí contigo y ahora tienes, a lo mejor no todo el mundo, pero puede que tenga una familia, puede que tenga amigos, puede que tenga una casa. Si estás escuchándonos, seguramente tengas un teléfono móvil o un ordenador. Así que ya ha ganado muchas cosas y ahora se te rompe el ordenador, no pasa nada. Antes tampoco lo tenías, puedes volver a recuperarlo. Claro, hay que decir, sí, sigue, sigue. Y otra cosa también que me gusta pensar, aparte de esto, de que cuando nacimos no teníamos nada y todo lo hemos ganado, es que somos muy afortunados de vivir en la época que vivimos. Es decir, muchas veces nos quejamos, pues yo qué sé, se ha ido la luz. Pero es que hace unos cuantos años la gente no tenía luz nunca. Si querías iluminarte tenías que coger una hoguera y hacértela tú mismo porque tampoco había mecheros. Tenías que estar ahí picando piedra o con la madera durante todo el día. Y no nos damos cuenta de lo afortunados que somos por darle a un interruptor y que se encienda una puta luz. Totalmente. Otra de las claves de la fortaleza mental es no quejarse nunca bajo ningún concepto. De hecho, todas las personas que nos estén escuchando les voy a proponer una cosa. Intenten estar un día entero, desde que se levanten hasta que se acuesten, sin quejarse de nada. No puedes quejarte, no puedes expresarlo. Puedes pensarlo, pero no puedes hablarlo de que te estás quejando. Entonces eso te va a hacer cambiar la mentalidad totalmente porque realmente tienes muchas cosas más por las que dar las gracias que por las que quejarte si lo piensas en profundidad. Bueno, y aquí hay que distinguir aparte entre quejarse sin hacer nada o quejarse y actuar. Es decir, puedes decir, no me gusta el color de la pared de mi casa y dejarlo así. Te estás quejando. O puedes decir, no me gusta el color de la pared de mi casa. Voy ahora mismo a comprar pintura que voy a cambiarle el color. Es muy diferente una cosa a la otra. Claro, una cosa es quejarse por vicio, porque la gente es que se queja por vicio. Y otra cosa es quejarte para cambiar algo. O sea, en ese caso no estás poniendo el foco en el problema. Lo estás poniendo en la solución para algo. Es que cambia totalmente la perspectiva. Totalmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad. Y si es así, podéis dejarme una manita arriba. Y si no, también podéis dejarme una manita abajo. O dejarme comentarios contándome lo que queráis o preguntando lo que queráis. Y obviamente que si no estáis suscritos al canal, me haría mucha ilusión que os suscribáis. Así que os voy a dejar un saludo y a seguir creciendo. ¡Boo!